El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha presidido en el Palacio Real de Aranjuez, en Madrid, el acto de despedida de la bandera de los alumnos de la escala superior de oficiales y de la escala de oficiales de la Guardia Civil que acaban de finalizar su formación. Se trata de 44 alférez cadetes de la escala superior de oficiales y 80 de la escala de oficiales de la Guardia Civil. En el cuarto curso de la 60 promoción de la escala superior de oficiales también han estado presentes dos alumnos procedentes del Cuerpo de Carabineros de Chile y uno de Marruecos quienes han recibido durante este acto el distintivo de permanencia en la Guardia Civil. En el acto de despedida de la bandera, el director general ha hecho entrega de sendas distinciones a los números uno de cada promoción de los oficiales que acceden a la escala superior de oficiales y a la escala de oficiales de la Guardia Civil una vez concluido su periodo de formación. Al acto han asistido la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, el subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mario Gómez Aller Iglesias y el subdirector general de personal de la Guardia Civil, el teniente general Pedro Vázquez Jaraba, entre otras autoridades civiles y militares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El coronel jefe de la Academia se ha dirigido a los alumnos para impartirles su última lección. Necesitamos líderes empáticos, capaces de espolear organizaciones enteras, de sacar lo mejor de cada subordinado para colaborar en pos de un objetivo común. En definitiva, para ejercer el liderazgo personal no hay mayor talento que la capacidad de comunicación. Tenéis que ser capaces de dar a conocer vuestras ideas y, a la vez, entenderlas de los demás. Tratar de atraer con vosotros a los mejores profesionales, pero sobre todo asegurar su permanencia. Y entramos así en un terreno que os va a ser fundamental a lo largo de toda vuestra trayectoria profesional como directivos, la motivación. La bandera nacional de la Academia de Aranjuez. No solamente entregas una bandera nacional de Aranjuez, sino simplemente recordaros que lo que se produce aquí es la entrega del símbolo de la patria, del símbolo de la unidad de la patria. No solo deposita en ti esa bandera roja, amarilla y roja que llevas hoy entre tus manos, sino que representa muchos años de historia de esta gran nación. El primer país, el primer Estado de toda Europa, organizado de la forma actual, desde la época de los Reyes Católicos. Una bandera que desde el año 1785, precisamente bajo el reinado de Carlos III, representa a todos los españoles. Una bandera que aglutina a las 17 banderas autonómicas que tiene España. Una bandera que acoge y arropa a todos los españoles. Una bandera que no excluye absolutamente a nadie. ¡Viva la bandera! ¡Viva la bandera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!